¡Vamos! ¡Vamos! Es que no pude na vender Que fue tu voz artificial Y que eras falso el brillo De cada mirada Hey No Y así fue pasando el tiempo Y con él teτιó olvidando Y el destino hizo un día Vete frente a mi varando Y te dice saludar tan solo